Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina ruda los guerreros Una tercia integrada por guerreros del futuro El rey de los guerreros, Damián el Guerrero Y como capitán del bando rudo, el elegante guerrero Mariano En la esquina técnica, Águila Solitaria El metálico, Plata Y como capitán del bando científico, el gato egipcio, Mokun Todo listo para llevarles amigos esta lucha en relevos australiaros a dos de tres Y sin límite de tiempo Una de las tercias mejor establecidas dentro del bando de los rufiares Esta de los guerreros del futuro comandados en esta ocasión Por el guerrero Maya Y ahí está precisamente frente a este metálico Plata En la esquina científica, parte del metálico Ya escucharon ustedes, Águila Solitaria Y José de Jesús Pantoja, Mogur Exactamente Aquí estamos Capitanes son Mogur y Guerrero Maya, ¿verdad? De acuerdo totalmente Es que ese vitorino Nada más de verlo se me antojó ir a un puesto de tacos Y entrarle a Torreón bailando Y mira lo que es la profesión de referee Rafa Ahí está ya controlando la situación Rafael Oma, ¿qué cosa? Les está pidiendo seriedad y tranquilidad Plata está con el guerrero del futuro Para que los distinga, bueno, pues Plata es ese que está Tratando de controlar El que no trae camisa, vamos Y aquí están derribando un derribe japonés Y ahora ponen a Plata en posición algo incómoda Uno Y aquí está ya el rompimiento del castigo Bueno, vamos a enviar un caluroso saludo Al joven Oscar Camberos Gran aficionado a la lucha libre Muchos saludos Oscar Pórtate muy bien Igual si usted quiere pertenecer a una porra ruda Hay dos señoras que ya están esperando su inscripción Escríbales a la Arena México Son Carmen Limones y la señora Peña Quienes están recibiendo todas las correspondencias Si usted quiere ser rudazo de corazón Oficialmente ya sabe Bueno, y aquí también nos encontramos Con un guerrero Damiano Damiano el guerrero Está muy enojado Y Águila Solitaria Yo hace tiempo no lo veía Y la verdad que es un espléndido luchador Hace rato no lo veíamos Este hombre Y esperamos siga conservando esa capacidad La tiene Siempre la demostró Pero pues vamos Yo lo recuerdo Este es Damiano el guerrero Se gasta un buen billete Como dicen los jóvenes En pintura para su rostro El paso del tiempo La tercia Que se estaba proyectando bien De pronto cada uno Emprendió su propio vuelo Bueno pues hay problemas Aquí abajo del cuadrilátero El metálico plata Y este guerrero del futuro Este es Damiano Se ha bajado ya Rafael Aquí tenemos Aquí tenemos En el centro del cuadrilátero Águila Solitaria El guerrero del futuro De pronto hace el relevo Con Águila Solitaria Mogur El ex monarca nacional Medio Y ex monarca nacional De peso semicompleto Y enfrente El capitán De los rudos Este guerrero maya La máscara muy bonita El equipo llamativo De este guerrero maya Bueno pues trata De hacer un pacto por ahí Trata de estrechar la mano Trata de inspirar ahí Confianza A Mogur El ex olímpico Flores Mogur En alguna etapa Luchó con ese hombre Como el olímpico Flores Ahora lo tenemos Como Mogur El yerno De Benancio Ventura Hombre el tigre hispano Aquí está el metálico Plata Bueno pues dime Si diretes ahí En el cuadrilátero Arturo Se enojó Plata Porque Mogur Le dio la mano A este guerrero maya Pero se la dio Porque Pues el otro se lo ofreció Y creyó en la palabra De este rudo Y ahora aquí están Ya es lo que tienen que hacer Pero Qué mala actitud De este devaluado Plata La plata no Él Porque Pues el El hecho de que Le dé la mano Al otro Y que Digan que van a ofrecer Una buena lucha Como lo estamos viendo Hasta el momento Pues no significa nada O sea es más La cordialidad Ahora que está cerca El día de la amistad Le ha de haber dicho Carnalito Donde te mando Donde te mando Una caja de chocolates Para que veas Que si te estimo De verdad A los rudos Hay que mandarles Gladiolas con pimienta Miguel Hinares Bueno No les vas a mandar Si o no 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 Definitivamente no O sea Ya no eres Científico Ah Científico Científico Si Precisamente por eso Pero no eres rudo Para mandar flores No 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 Sabes que va a mandar Es el creador De los chiles En Chipotle Más sabrosos Del mundo Y galaxias Circunvecinas Es la receta De Miguel Hinares Si usted no los ha probado Ahora que venga la nena Dígale que le dé Una probadita Aquí en las tortas Que vende Mi nombre Ya no se va a querer Separar nunca De Miguel Hinares Le va a comprar Son las famosísimas Tortas de Coscomatepec Cada torta Viene envuelta En un paliacate Mientras Tanto amables amigos De Televisa En esta tarde Es verdaderamente Emocionante Ver a este Damián el Guerrero Un hombre que tiene Buena estatura Que se presentara A mediados de 1992 Un joven Que tiene un enorme Futuro Cuando aquí El Águila de Plata En posición De arranque Cuando vemos A este par De gladiadores El derribe Directamente Cuando aquí Está pasando Está aplicando Ahí El candado Volado Para que aparezca Este que es el Guerrero Maya Y esos son los rudos Estos son los rudos Y para muestra Falta un botón Miguel Bueno pues echando Bueno pues echando aquí A perder la fiesta Estos rudos Atacando el grupo Atacando El equipo Echando montón Esos son los rudos Traicioneros Y montoneros Vean nada más Tienen que apoyarse Se están llevando A las espaldas Claras Ya Plata Eliminado Y ahora Contra Águila Solitaria Mogur Ahí en su esquina Observando La escena Vean nada más Los tres rudos Contra Águila Solitaria Y Mogur No le entra Mogur ¡Ah caray! Este Chucho Pantoja Está discutiendo ¿Será por lo de Plata Cerrato? Yo creo que por ahí va Pero mira ahora Discutiendo con Plata Abajo del cuadrilátero Ya se mete Mogur Pero ya Como la canción De Don Álvaro Carrillo Llegaste tarde A las tres palmadas Águila Solitaria Está bailando Las calmadas Danzó las lentas Y Mogur Se hace como que no vio Se baja del cuadrilátero Y esta actitud Es concierta La gente no Ahí sigue en el cuadrilátero Miguel aquí también Te veo desconcertado Así es efectivamente Los focos rojos En el bando De los científicos Un abrazo Por ahí De Guerrero Maya ¿Qué está pasando Con este Chucho Pantoja? Con este caballero Del cuadrilátero ¿Qué sucede? ¿A poco está coqueteando Con el bando De los rufianes? No entendemos Esta actitud Así empezó Mano Negra ¿Qué tristeza Me das Jesús? Aquí vámonos A la repetición No pierdan Ustedes de vista La posición Cuando Pompina Está discutiendo Y la gente Se mete con él Porque es válido Nunca habíamos visto Aún Jesús Pantoja Flores Verdaderamente Fuera Fuera de lo que es El concepto De lucha limpia De lucha entregada De lucha sin mácula ¡Qué pena Me das Jesús! Pero doctor Es que Yo no Mira Yo no sé Si se vaya A los rudos o no Esta credencial No la he arreglado Vamos O sea No es de mi incumbencia Hasta el momento Ya si deciden Dar el cambio Esto Imán Les voy a platicar Porque lo voy a ir a convencer Van a ver Ahora regresamos Arena De lucha libre La revista de los campeones Presenta Al rayo de Jalisco Y las tropicosas Sandoka En el pirata Barbaloca Lola González De Alejandro Ibarra En fotonovela ¿Qué pedirán Las luchadoras En San Valentín? En las cuatro esquinas Arena de lucha libre ¡Cómprala ya! Bueno y como les decía Mi querido Alfonso Es que la actitud De plata De recriminarle Que salude un rival De manera deportiva Pues a mí La verdad Que se me hizo Insolente Por eso digo Que es un devaluado plata Porque ¿Qué sentido De deportivismo Puede tener? Bueno Es técnico Pero si Lo estaban Diciendo Vamos a luchar bien Vamos a dar un buen espectáculo Que esta gente Que ha venido aquí A la arena coliseo Se la merece Desde que se tiene que enojar plata Para mí Que Mogur Pues no es que ande coqueteando Lo están obligando Miguel A irse a los rubros No, 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 no Este es un luchador Que hoy no debería Ni de haber salido Miguel ¿Pero qué opinas De que deportivamente No le quieran No le quieran Este plata A ver Vamos a ver Bueno Es que no sé Por qué la actitud También hay del guerrero Queriendo dar la mano Vienen a luchar O vienen a platicar Los últimos acontecimientos Y mejor Para eso les invita A su café En algún otro lado Pues sí Digo Aquí vienen a luchar Entonces ¿Para qué quiere estrechar Ahí la mano? Esta es la eterna Lucha del bien y el mal Así lo entiende Plata Además Pues no Confía en la palabra De estos rudos Vamos a ver Qué sucede ahora Esta es la historia De la segunda caída La etapa intermedia Aquí está Bogur Hasta el momento Pues haciendo su trabajo En esta segunda caída Comportándose bien Pero hay problemas En esa esquina Técnica Parece plata Ya nada más A lo que te truje Chencha Ahí está frente A este guerrero Vaya Parece el guerrero del futuro Lo sujeta Se zafa bien Plata Equivocación aquí De los guerreros del futuro Y malas alturas Plata Esto es lo que domina En la lucha aérea La lucha espectacular Con una tijera Se llevó al guerrero del futuro Vean nada más Esquivando ahí Los guerreros Golpeando a Damián Y bueno Pues haciendo buena Labor Sobre el cuadrilátero Plata Esto es lo que los técnicos Lo que los científicos Deben realizar Creo que Ojalá en unos instantes más Se arreglen las dificultades En esa esquina técnica Por lo pronto Plata Hace el relevo Coráguila solitaria Ignorando ahí A Chucho Pantoja Y aquí hasta Al Rafael Oma qué cosa Mamma mía Gritó cuando se le venían encima Parecía trailer En descenso Y sin frenos Mi querido Mike Miki Lee Así es Arturo Bueno pues aquí están dialogando Los técnicos En esa esquina Parece ser que ya se arreglaron Ahí las dificultades Desaparece ahora Mogur Las patadas que falla El guerrero maya Candado a la cabeza A la cuerda Mogur Un enganche Se lo llevó a la lona El guerrero maya Aquí está la quebradora Aplicada por Mogur Contra este guerrero maya De pronto aparece Damian Sacó del cuadrilátero a Mogur Águila solitaria Y el vuelo de plata Aquí está Una plancha Contra este guerrero del futuro Mientras tanto Amables amigos Por las alturas aparece Este que explata Las patadas voladoras Del águila Del mismo material Vaya desducadora Sobre Damian Que tope El tope La creación Del hijo del santo El tope del santo Es el 100 luchador Técnico Arturo Bueno te voy a dar la razón Por esta ocasión Para que veas que soy cuate Ahora porque ya se acerca El día de la amistad Bueno pues aquí están ganando Los luchadores técnicos Y a Mogur Le volvió a dar la mano El guerrero maya Y aquí mírenlos Mírenlos Ya están muy festejadores Y miren a Aquí el águila azteca Es el águila Perdón Solitaria Es el que está Pero molesto En serio Le dice Que no Que no deben de Saludar a Mogur Que anda por otra esquina Esto está raro Pero lo que no es raro Es ver este vuelo Espléndido De plata Ahí en descenso Pues esta no es plancha Es plancha Licuadora Y hasta máquina De coser Le echó voluntad Fibra Coraje Corazón Igual que nuestro señor productor Don Gregorio Mendoza El rey de Cuernavaca Mientras tanto El orgullo de Morelos Accionando Toda la sabiduría De la cibernética televisiva Don Gregorio Este es el tope Que ha inmortalizado El hijo del santo Muy bien realizado Por este estupendo Gladiador mexicano Que es plata Junto con oro Una pareja Que es Verdaderamente Espléndido El momento final Cuando Miguel Los rudos Quedaron Reducimos A menos cero Así es efectivamente Cuando se escucha Ya el llamado Para la tercera caída Y bueno pues Ahora que mencionaba Doctor Morales Ese tope En el pasado También Grandes luchadores Expertos En el tope Como el gorilita Flores Black Shadow El mismo Blue Demon Santo El enmascarado De plata Ahora Una nueva generación De gladiadores Utilizando Ese lance Bello Ese lance Estético Mira Miguel Que siguen los problemas En la esquina técnica Ahora la manzana De la discodia Se llama Águila solitaria Que no quiere Que plata Le de la mano A Mogur Le dice No No Y no Bueno pues Así están las cosas En la esquina técnica Vamos a ver Si todo concluye Dentro de la paz Y la normalidad Aquí quería el relevo No le da la mano A Mogur Que parecer estaba distraído Y le dice Ah caray Y mira ya se enojaron Y si nos vamos Gregorio A la esquina técnica Vamos a ver Ahí como se están discutiendo Águila solitaria Y Mogur Aquí vealos usted No le vuelve a dar la mano Para el relevo Esto es increíble Mira La actitud de Águila solitaria La dice todo Ya ves Y eso que dicen Que los rudos Son maloras Este si se está volviendo rudo El Chucho Pantojas Que pena me das Jesús Oye Alfonso Oye Para que sale A no responderle A sus amigos Porque no sale Amigos El si escoge sus amistades A cumplir Con su propósito Miguel No entendemos realmente La actitud de este José de Jesús Pantoja Mogur Yo si No tiene necesidad De hacer estas cosas Él es un luchador Muy completo Pero ahora si quiere ganar dinero Y solo siendo rudo Se hace millonario Ay 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 Rudo de la manjata Con ese par de compañeros Para que quieres Mejor así Bien Mogur Yo te aplaudo No se Ustedes Yo se que el doctor Estima mucho Mogur Lo seguirá estimando Después de esto Absolutamente No le vuelvo Ni a hablar Esto no es de caballero Lo que está haciendo Mogur En esa esquina Técnica En esa esquina Científica Vean Águila Solitaria Si está apoyando A Plata Va al rescate Aparece el guerrero Aparece el guerrero del futuro Sujetando ahí Águila Solitaria Golpea Guerrero Vaya Y Damián El guerrero Ahí metiendo Su cuchara Bien Águila Solitaria Aplicando Aquí esta quebradora Sobre el guerrero Vaya Pero Está en desventaja Ahí porque aparece Davian el guerrero Y Mogur Bien Gracias Ahí en la esquina técnica Observando el panorama No hace el relevo Le da la mano de Plata Que bárbaro Bueno Y ya se molesta Plata Que no busque pretextos Este luchador Mogur Si ya que se cambie de esquina Si se quiere ir a los rus Que se vaya No hace falta De acuerdo Absolutamente Nadie es necesario Les doy la razón Adiós Pantoja Que te vaya bien Lo que pasa es que ya quiere destacar Ahí va a estar Gris Siempre en esa esquina Seguramente dijo Bueno es el momento En que yo tengo que llegar Hasta las alturas infinitas Y solamente estando En el bando bueno En el de la verdad Es donde puede destacar ¿O no Miguel? No definitivamente Cuando las Los recursos Cuando la calidad Empieza a mermar Se van al otro lado Así es Mogur ya ven descenso Y mira Mira nada más Mira nada más Y le va a tocar su repasada O al menos eso aparenta Se zapa Y él sigue atacando Ahí está Hasta el momento pues Desconcertante Más que Nada la actitud de Mogur Ingresa Plata Y leyó en su milpita Aquí está Mogur Algo hubo Le recrimina a la gente Varias cosas Águila solitaria Aquí ingresa Y aquí el águila solitaria Es quien está poniendo orden Vamos a ver Es lo que sucede Ya ingresa Mogur Vamos a esperar Está pateando a los rivales Llega Pisotea A los rudos Aquí está Y se encuentra Con el guerrero Del futuro Ahora plancha Sus compañeros Porque tuvo habilidad El de los rudos De quitarse Si o no Así es Mientras tanto Estos rudos Que no van a pasar Más allá Ah que bárbaro Vaya estrellón Vaya estrellón Sobre este plata Eso y más Se merece Por gacho Uno Dos Tres Que paso Tan chévere El de los rudos Aquí están rindiendo A plata Van sobre el capitán Águila solitaria Y no No es el capitán Es Mogur Pero si lo rinden A este Los rudos Los rudos Los rudos Se estarán ganando La lucha La tercera Y la lucha Obviamente Aquí vamos a ver La carreta En todo su esplendor Bien Aquí están No que no tronabas Pistolita No te calientes Manteca Que este bistec No es para ti Ahí está Miguelón Ganaron Y Mogur Trató de ayudar A su causa Bueno Con compañeros Como este Para que quieren rivales Águila solitaria Y el betálico plata Aquí está precisamente Mogur Han ganado Los rudos Esta batalla Y bueno Pues vamos a ver Ahora que pasa Con este Mogur Vámonos A la magia De la repetición La parte culminante De esta batalla Trataba de hacer El relevo Águila solitaria Mogur Se hacía el desentendido Ingresaba el betálico plata Aquí tenemos Aquí tenemos Cruzetas Cruzetas Contra Los guerreros El maya Y daviar el guerrero Vean A Mogur Golpeando ahí A Guerrero del futuro Pasando sobre los rivales Y aquí venía la equivocación Una plancha Y Ah que compañerito este Bogur Pero no tomas en cuenta La habilidad del guerrero del futuro Miguel mira Porque va pisando a los rivales Vean Nuevamente Las panzas Les crujen Del tanto pisotón Aquí va de vuelta Lo espera Lo derriba Y ciertamente Por la inercia del golpe Cae sobre los técnicos Y es la habilidad Para mí Del guerrero del futuro Este hecho Bueno Rudo técnico Mogur Eso se verá después Lo único cierto Es que Televisa Le lleva La mejor lucha libre Del mundo